Atrapen a la borrada Porque ya está reportada Sé que alguien le puso el dedo Dicen que fue un comandante Que ya marchó por delante Allá por Nuevo Laredo De Colombia hasta el Perú De La Paz hasta Cobalto Y de México a Chicago Tenía pistas clandestinas Además muchos contactos La reina del contrabando Reportaron veinte aviones Y transportes de camiones De un clavito Allá en los Andes Buenas armas y dinero También un laboratorio Y hasta un barco de cannabis Y atrapen a la borrada 720 kilos Entre coca y heroína Le encontraron A la güera Bien metidos en la sierra En el fondo de una cueva Allá cerquita de Argentina Reportaron veinte aviones Y transportes de camiones Y un clavito Allá en los Andes Buenas armas y dinero También un laboratorio Y hasta un barco de cannabis Levit Y Y Y Y Y Y Y Y Tu B Y Y Gracias.